Hola, buenas, mi nombre es Juan Antonio Ruiz Luna... ...pertenezco a la tercera generación... ...del restaurante Casa Paco de Coín... ...y vamos a presentar el plato... ...para la primera jornada gastronómica... ...el plato que hemos elaborado... ...es un tartar de salsichón de Coín... ...entre los ingredientes, vamos a empezar un poco a explicarlos... ...tenemos, principalmente, aceite de girasol... ...tenemos cebolla, tenemos pasas... ...huevos, tenemos cebollinos... ...mostaza, sal, un poco de pimienta... ...un poco de perri, un poco de tabasco... ...y el producto principal... ...que esta vez no vamos a trabajar la materia prima... ...sino el producto, el producto sería el salsichón de Coín... ...una selección de salsichón de Coín... ...y queríamos con esto hacer un homenaje... ...al salsichón de Coín de toda la vida... ...el primer paso para preparar este plato... ...pues sería juntar todos estos ingredientes... ...para preparar una emulsión... ...de la magonesa que tenemos aquí... ...vale, que es una magonesa de mostaza... ...una vez preparada la crema... ...que la tenemos aquí... ...el siguiente paso... ...es trabajar el producto estrella... ...que en este caso hemos elegido el salsichón de Coín... ...dos tipos de salsichones de Coín... ...elegidos de diferentes empresas... ...con el cual hemos pensado que... ...que era el producto o los dos salsichones... ...más auténticos para este plato ¿no?... ...vamos a ir cortando poco a poco, pequeños trozos... ...para cada vez, hacerlos más pequeños... ...para que nos quede un tartar de salsichón... ...vamos a ir cortando trocitos pequeños... ...para luego poder llevárnoslo mejor a la boca... ...una vez que tenemos hecha la emulsión... ...que hemos presentado antes... ...la tenemos aquí... ...y el salsichón cortado... ...como hemos visto que hemos cortado... ...vamos a proceder a mezclar los diferentes ingredientes... ...vale, para terminar el plato... ...tenemos aquí las pasas... ...tenemos aquí un poco de cebolla morada... ...y tenemos aquí... ...el cebollino... ...vamos mezclando... ...lo importante... ...es no quedarnos... ...que no nos queden ingredientes demás ¿vale?... ...ni mucho salsichón, ni mucha cebolla... ...ni mucha... ...ni mucha emulsión de esta mostaza... ...todos los productos que utilizamos son naturales... ...son de la tierra, de aquí del campo... ...necesitamos siempre que sean de Coín... ...elaborados aquí en Coín... ...o que sean de procedencia de... ...de kilómetro cero de aquí de Coín... ...y por último vamos a terminar de... ...de macerar todos los ingredientes... ...aquí con la salsa en el bol... ...para darle el toque final... ...una vez hecho el proceso... ...del tratar de salsichón... ...vamos a proceder a adornarlo... ...y a montarlo... ...para que nos quede con una forma elegante... ...para adornar el plato... ...y para equilibrar un poco el plato... ...a los gustos de todos... ...que creemos que esto da un punto... ...pues de un equilibrio... ...armónico para todos los gustos... ...hemos preparado una salsa tártara... ...a base de... ...maonesa, cebolla, pepinillos y alcaparras... ...bueno pues esta sería la presentación... ...vale, como quedaría que ha acabado ya el plato... ...le hemos dado... ...un toque de... ...un toque de color... ...con unos tomatitos sherry... ...de aquí de la zona... ...hemos incorporado unas tostas... ...una regañas... ...un poco de romero también para... ...para adornar el plato... ...sería un plato simple... ...pero muy rico y... ...sobre todo... ...auténtico de aquí de Coín... ...pues desde aquí... ...desde el restaurante Casa Paco de Coín... ...os invitamos a que acudáis... ...a la jornada gastronómica... ...a que probáis este plato... ...y a que probéis... ...todos los platos... ...de todos los establecimientos... ...que han participado... ...en Coín, en esta jornada gastronómica". ...del 24 de junio... ...al 22 de julio... ...jornadas gastronómicas... ...en Coín... ...20 establecimientos participantes... ...en los que podrás disfrutar... ...de un sinfín de propuestas... ...latos tradicionales e innovadores... ...con un denominador común... ...los productos locales... ...a un precio... ...para repetir... ...6 euros... ...disfruta de 4 semanas... ...de un recorrido gastronómico... ...con platos de temporada... ...elaborados con productos locales... ...y sin salir de Coín... ...del 24 de junio... ...al 22 de julio... ...jornadas gastronómicas... ...de Coín.